El escenario lo entregas todo, refresca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vibro, has de escuchar Bueno, soy Sebastián Ross, mi compañero Matías Vargas, somos del grupo Cicatriz Mental Nosotros ahora vamos a tocar el tema Factura Factura tras factura tras factura, que olvidamos la cultura El dinero no se forma si no hay ruptura, si tu sueño es ser héroe pa' que te hagan una escultura La realidad es cruda, la realidad es dura, si no eres competente en la carrera tu satura La sol se adaptó por mes y nos siguen la estructura Estas cadenas tienen una piedra bien atada a tu cintura, liberate de esta si quieres vivir en la coruña Resalta en este mundo donde reina la locura, donde hoy los niños son violados por locura Mejor dejan de consumir esas sustancias, no es locura, solo apuran tu jeepultura México es la cura, en la pala que reconoce la basura, en la luz encantecente que brilla en la ciudad oscura Por eso mejor cultura, piensa en la madura, México es la mejor forma de estar en la factura Filosofía, poesía y música me encanta si censura, hacemos arte con pintura en el papel, la partícula Nuestro movimiento sano como una verdura, la dura Factura tras, 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 a mi me apesta Pensar que la gente en la calle, subida a puerta, mejor nos veremos la cara, en la protesta Factura tras, factura tras, factura tras, factura, multa tras, multa tras, multa Me sacaré por cada tortura, sometida en la dictadura, me ganaría millones de lucas Y lo invertiría de seguro para pagar la cesantía, no sé por qué seguimos su cultura, estructura Forma de vida si se supone que nos pima tan dura, si se supone que somos libres Se nos va quitando los sensibles, luchar hoy en día en sus crímenes Nos vemos llenados de amargura, y nos vamos poniendo de personalidad dura Así nos acercamos a la locura, si la gente oculta, vive en su burbuja Revienta la corbuja, la gente va de la dura, la gente no se imputa La realidad es cruda, y eso hace que camine muda Nadie se escucha, pensamientos contrarios a la otra se casuca Vivimos en una lucha, de luna a luna Tenemos orgullos a nuestro bienestar Yo no soy yo porque me hagan escultura Ni por ser recluta, ni por una casa no dura Solo con un pelo y una chuta, para gente que vive bajo la lluvia Factura atrás, factura atrás, ah, factura meta Su política basura, a mí me apuesta Pensar que la gente en la calle, su vida apuesta Mejor nos veremos la cara, en la protesta Factura atrás, ah, factura meta Su política basura, a mí me apuesta Pensar que la gente en la calle, su vida apuesta Mejor nos veremos la cara, en la protesta Factura atrás, factura atrás, ah, factura meta Su política basura, a mí me apesta Pensar que la gente en la calle, su vida apuesta Mejor nos veremos la cara, en la protesta